Comparta, 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 comparta. No se canse de compartir, por favor, porque tenemos imágenes exclusivas. Tenemos todo, 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 todo lo que usted está buscando. Veremos las informaciones. Tengo el último detalle de Serrano, caballero, que está, que dicen que no come, que no duerme, que no vive. Amaneció esta mañana en Habanatur, tratando de cambiar los pasajes. Dicen que los familiares acá en Estados Unidos están desesperados también, tratando de con la JetBlue cambiar el pasaje. Hasta ahora no lo ha cambiado, hasta donde me dicen, no lo ha cambiado. Así que usted puede todavía planificar el tema de la protesta, que se está convocando para el 24 de diciembre, nochebuena, en el aeropuerto internacional de Fort Lauderdale. Hay unos teléfonos que quiero compartir con ustedes, unos números telefónicos donde todas las personas interesadas con que el señor Serrano no pueda entrar a Estados Unidos, pues podrían llamar a estos números y reportar y dar el parte de la persona que estaría llegando a Estados Unidos en los próximos días. Ahí están los dos números telefónicos donde usted, como residente, ciudadano de este país, usted tiene el derecho a hacer sus denuncias, sus quejas, totalmente legal, totalmente amparado por la constitución de este país. Así que ahí están los números, ayude a inmigración, ayude a que los oficiales de inmigración, pues conozcan quiénes son las personas que tienen visa para llegar a un puerto de entrada en Estados Unidos. Recordemos que una visa no te garantiza la entrada a ningún territorio, te garantiza la llegada hasta un puerto de entrada, en donde un oficial de inmigración tiene la libertad de decir si usted es apto o no para tener el beneficio de entrada a un país. En caso de que inmigración reciba una luz de llamadas, una luz de denuncias, supongo yo que el señor Serrano a su llegada frente a un oficial de inmigración, pues será sometido a una entrevista un poco más profunda, un poco más específica, donde en caso de mentir, pues estaría en riesgo de que no lo dejen entrar a Estados Unidos. Para que después no digan que yo, que no quiero que el hombre venga, que yo soy mala persona, titi, 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 titi. Mira, Serrano, te tenemos opciones para que tú puedas entrar sin ser visto. Por ejemplo, puedes venir como polizón en un avión, en caso de que la gente te espere en la puerta del aeropuerto, bueno, tú puedes llegar dentro del equipaje, también puede ser. Mira, puedes disfrazarte de señora mayor y venir y llegar y venir con una identidad falsa, también puede ser una opción. Y también, depende de la flexibilidad que tengas, puedes venir dentro de un case de animales, un case de mascotas. Puedes venir, también hay una opción, Serrano, porque yo sé, a lo mejor ahora mismo Serrano está tratando de doblarse, viendo el programa para meterse dentro de una jaula de mascotas. Puedes contratar a un famoso, puedes hablar con Ricky, puedes hablar con Shakira, que te traiga como un bebé cargado, que te haga pasar por uno de sus hijos, ¿verdad? Bueno, mira, puedes hablar con Alexander Delgado, de gente de zona, para que te traiga él, o quizás te puede mandar con Juanito de la Fe dentro de un carro por Panamá, no sé, hay varias opciones. No te deprima, Serrano, no te deprima, porque llegar, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, de que viene, viene. Ahora, de que lo dejen entrar, eso es lo complicado. Mira, hace un fin de semana, el fin de semana pasada, hace tres días exactamente, tres, cuatro días, se llevó a cabo una manifestación acá en Miami para los ciudadanos cubanos, los familiares de cubanos que están reclamados por el tema del parol de reunificación familiar. Bueno, pues estuvieron protestando en la calle 8 las imágenes cortesía de Cuba en Miami. Ahí están, miren las manifestaciones, fueron varias personas, varias decenas de personas que se dieron cita ahí, así que reclamando que abran una embajada en Cuba y reclamando que abran el parol familiar. Bien, yo me pregunto a todas estas personas que están protestando aquí, que tienen todo el derecho de protestar, miren, ustedes reclaman a sus familiares, sus familiares, los procesos aún pagados, están detenidos, sin embargo, Serrano puede venir libremente a pasar el fin de año, las navidades y todo, con su gente aquí, sus familiares, los miembros de su familia que tiene en Miami. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta que nos hacemos todos. Por eso tenemos que seguir protestando, por eso tenemos que seguir alzando la voz, por eso tenemos que seguir presionando, por eso tenemos que hacernos sentir como comunidad, no tenemos que pensar igual, no tenemos que coincidir en cada uno de los puntos, no. Lo que tenemos que tener es un objetivo común, en este caso, si no podemos reunirnos con los nuestros, por miles de trabas burocráticas, ¿por qué los comunistas sí tienen libre camino, puerta abierta para llegar a Estados Unidos? No lo digo solamente por Serrano, a Mauri Pérez. Gracias.